Yo soy organizador del séptimo festival de Catrinas y Calaveras Misantla 2017. Quiero dar las gracias a mi profesor Amboa por sus atenciones al Departamento de Comunicación Social del Estado de Veracruz y a ustedes, compañeros, que siempre me han apoyado para la difusión de este evento. Este evento nace hace siete años en Misantla, Veracruz, primeramente como un concurso únicamente de Catrinas. Al paso del tiempo se convierte en el Festival de Catrinas y Calaveras porque la gente empieza a caracterizar personajes típicos de nuestro país como a Cantinflas, a María Félix, los calaverizan y de esta forma se vuelve un festival, toma el nombre de Festival de Catrinas y Calaveras. El evento se realizará en Misantla el día sábado 4 de noviembre a partir de las 6 de la tarde, partirá de la Casa de Cultura y terminará en el Parque de la Ciudad. Eso es en el marco de un festejo que distintas personas del gobierno municipal, pero principalmente la sociedad civil, se ha organizado para realizar esta festividad en Misantla e invitarlos a ustedes a que conozcan. Además de este evento se realizará un desfile en bicicleta de un grupo de chicos que se llama Mountain Bike. Además se realizará en el Pocito de Nacatín, que es una tradición del pueblo, se realizará la obra de teatro La Llorona.